Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo video de pasar a 3 minutos, tiramos la historia y después de un capítulo importante, el anterior, han pasado demasiadas cosas, el padre de Mitsuru, el jefe que teníamos aquí, en la residencia de estudiantes, también han dicho que el SES iba a resolver, pero no sabemos como va el proceder al siguiente, así que vamos a ver que hacemos esta noche, no tenemos nada, ningún asunto pendiente, y a ver que dice Junpei, no me lo diré que respete, respetásemos a ese cabrón de Ikutsuki, jolera, no sabes que cabrón llevo, ojalá tuviera una de esas máquinas que borran los recuerdos, pero pensé que hay ningún otro adulto, pero tampoco. Si puedes saber que planeaba Ikutsuki, se puede hablar de las ilusiones y sacrificios, pero se muere antes de explicar las cosas más importantes, además pensé que fue un adulto tan irresponsable. Bueno, ya sabrás, Mitsuru es muy fuerte, estos días demasiado. Fuka, pero a lo mejor no se da a ir a esta noche de atardero, además no todos están, dudo que los demás quieren ir, no va a atardarlo, vamos a ir a los dos. Buenas palabras, de lo malo. Bueno, vamos a la ciudad, si nos dejan. Bueno, vamos a ver qué tal. De verdad, patía, ¿eh? Patía, no se ha curado. He oído el rumor sobre el señor Kirillo. La verdad es que el señor Kirillo era dueño de la empresa para la que yo trabajaba, pero ya no estoy ni convencia. Vamos a ver si está en un escapete muy chulo, Mutatsu, te diría. Hey, Konegon. Mutatsu está viviendo solo. Vamos a pasar de nuevo, Mutatsu. ¿Vas a fumar y me ves? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Vive Shalom? ¿Vive Shalom? ¿Vicinas ordenadas a resistir el ab ます? Se ha dark y al hacerle todos los al jub чем mogen cre exterior, sea madrudo que existen todos modos. Es como la única herramienta sería una segunda verdad. Solo 50 gods. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que encontrar una niña de primaria, no estás jugando, le voy a dar a las gracias. ¿Tienes? Bueno. Muy bien, pero. Vale. Me he comido por un amiguito peludo. No quiero que me entregues cierto alimento, sin embargo, no es algo que son los humanos. De hecho, son nuestros amigos, parece aleitarse con ellos. Es peludo con cuatro patas, ¿no sabías? Me lleva la perra, tengo que traer. Bueno, el zumo de Ode. ¿Puedo salir? Estoy esperando a que me lo pidieras. ¿Nos podemos unir más? Alisabeth. Vamos a ver, loco. No. 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 La otra cosa ¿Qué es lo que se puede hacer? En realidad, en este momento, me gustaría sentirme en este mundo en este mundo. ¿Podría ser un tiempo que te guste el tiempo que te guste? Por lo tanto, me gustaría dejarlo en mi casa. ¿Puedo dejarlo en mi casa? Me gustaría que te guste. Me gustaría que te guste. Entonces, vamos a comenzar. ¿Puedo dejarlo en mi casa? ¿Puedo dejarlo en mi casa? No sé qué es lo que nos divertimos juntos. ¿Y algo más? ¿Puedo dejarlo en mi casa? ¿Qué puedo ayudarte? ¿Puedo decir que la armonía entre devoción y distracción ha sido de su vez mía? La que soy de la que he pedido a mi maestro es que ponga unas barras vencederas aquí. Y logró convencerlo. Pásate por aquí a hacer uso de ellas. Banda y vitalidad. Y nada más. Vale. Nos quedamos con una yace. Y nada más. Que no es el mejor de esto, pasamos tiempo. Este tienes un pesado. Y bueno, me cae peor este que el nojón. Es el es bono. Puedes ver. ¿Por qué? Este está el Irizonal, pero parece que algo no le gusta. ¿Quién le da? Eran unas señales, señales, mayores también. Y nada, pero no, no se vea a hacer de nada. ¿No están casados que ya no quieren hacer de nada? eso es un comer 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 la residencia en esa vez se llevan para el futuro un comer reciente entrado se ha abierto el muro del piso en absoluto parece que mucho lo vamos a ver en un tiempo me gusta pensar que estaba bien pero esta vez no lo tengo tan claro nada de noche un poco comido de un perro parece contento tras llenarse no su comida para perros hay que luchar de impidió y conseguir un objeto específico y hay que creer que tengo amor mirar con el corazón y los ojos llenos de compasión comida de perros gourmet hay que intentar darnos comida de perros tienes que asentarla vale, tenemos la de Elizabeth una para la ciudad la vamos a llevar a Elizabeth ya directamente y no sé probar con Mutatsu otra vez todas las noches me ha salido a Mutatsu no sé si está viernes noche aunque esta es la comida que le gusta a tu miguito peludo la etiqueta dice comida de perro o de lujo ¿tú ves un Shibarita? que algo tan empregador vaya de verdad eso todo esto como un ingrediente te pide mucho a tu amigo por ser capaz de disfrutar de comiencias tan lujosas llévate esta recompensa ¿vale? dame una figura de acción de Peter Herr pues te suenan las siguientes frases muere la tortida de aquí está Fuenix Recior del amor y la justicia permite que Matisse tan solo te pide una figura de acción de Peter Herr no tendrá no tiene nada voy a expandir la serie vamos a a esta Murata a Mutatsu ahí está no se va a faltar esto pero se va a estimar Mutatsu Evito hace falta una sonrisa ¿por qué no? es como yo y sonrisa enseñando esas pedazas más que tienes su estrechera a medida que va a faltar no ha salido a la oscura detalle voy a la gente a hablar madre mía alguien de mi preparatoria ha pillado la patria entendido que esta ciudad no es la única afectada también está ocurriendo en otros lugares no es lo que le ocurría a este país no hayas cosas tan espantosas no me cabe duda de que la corona no te veía empecemos con OMRAJRAJNAHOM examinando las formas regionales de magia y veremos por la India una de las cunas de la magia de que la India nos envoque un lugar especialmente mágico pero os aseguro que lo es la magia esotérica budista vino de la India con una influencia clave en el masticismo y el fundamento de la teosofía moderna dicen que los Upanish Shards los pedas son los libros originales de la magia antiguamente a muchos indios le apasionaron la búsqueda de la magia los magos indios surgieron en circunstancias similares a las de otros lugares del mundo en la India es tradición llevada una vida y a dos pero al final ciertas personas afirman haber tenido un inmenso poder a través de la patria vencidos en la recatada de tales informaciones pero poco a poco aumentan en el mundo en un momento en el que ha saltado como pocas comunes van a ser excepto de pistas mencionadas mencionadas en los Upanish Shards sin embargo un humano normal no sería capaz de imitar sus habilidades los colegios como Tapesich han superado las limitaciones humanas desayunar y trabajar durante meses sin comer ni dormir moriríais antes de ganar poder con un mundo por lo tanto es convencible que Buda rechaza el gafricismo tan extremo pero está que los Upanish no se limitan a practicar prácticas tan radicales también contienen métodos más prácticos el yoga por ejemplo se conoció a través de estas criaturas escrituras esta es prueba de adopción nada opciones administrables hacéis unos pruebas a ver si estáis apto escuchadme no os equivocáis pero van a dar una buena dosis de mal karma me toca pues antiguo texto mágico indio que ya has mencionado hoy correcto sin embargo tienes que vivir una vida honesta al karma bueno no se acumula seguimos hay muchas cosas diferentes de yoga casi inmunerables asanas y cosas que se enseñan algunas asanas son para la salud otras para la elaboración y el culto la rata lo importante de la salud de yoga el tipo de yoga con el que la gente está más avanzada hoy en día te cultiva un cuerpo sano para alcanzar la pureza de la mente intelecto no sabéis si está chihiro no sabéis no sabéis no sabéis ¡Suscríbete! ¡Uff! Está complicado, ¿no? Están como mirándote aquí... La foto del otro día me invité a estar en una vuelta y estaba pensando que, de percibiden, te gustaría... Vamos a escuchar esa mesa. Vale, voy a coger mis cosas. ¡Por fin, Chihiro! Vale, me alegro saber que estás dispuesta, pero... ¿Qué quieres decir? ¿Tenido de opinión? Relájate un poco. Relájate un poco, le digo, ¿no? Relájate un poco, le digo, ¿no? S-S-Sóa desu... ¿Verdad? 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 ¡Ah! ¡Está cerca de la tarde! ¡Más! Usar sea sin decir para... ¡Ah! ¡S-S-Sum-Mirase! ¡Vatasi! ¿Naní o hanasó? ¿Cuál es el tema que me gusta? ¿S-Senpai? ¿No me importa? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Por qué? Debería haberte preguntado En el chicle aprecio mi compañía, siento que ya hemos estresado Lo siguiente que nos faltaba Creo que Yuko no se ha gastado, ¿no? Aquí está la figura La Ken ¿Para qué? Aquí les envidió a conseguir un objeto específico ¿Un muñeco de Featherman? Ese premio no se consigue en una rifa ¿Para qué partido hay que comprar un paquete de gominolas? ¿Para qué lo quieres? ¿Ya vas al instituto? Bueno, yo tengo uno No es que me guste ni nada Tengo los ovales de la rifa por casualidad Pues como yo tengo uno del mismo color Esta puedes quedarte la Puz Pero cuídala bien Vaya, no sabía que te gustase Fénix y Reyes y Feather Vamos a superlos juntos cuando algún día ¿Vale? ¿Vale? Espera, ha terminado Para la ciudad Elizabeth ¿Tenía una dirección de Featherer? Puedo por sostenerla Qué interesante Se puede cambiar de postura y jugar con ella es tan flexible que incluso puede ponerse en esta postura que me abrumo un poco a nivel emocional todo para ti pero te está recompensando hemos completado los estos que caducan Mutatsu por si no lo va a escribir ahora no te queda si no quiero nada no te queda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cavingo 8 Ya libre Ojo ¿Poco? Vamos a sacar a alguien que lo comí ya, Cotón. Esto es Kingo, tío. ¡No! ¡No, no, 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 no! Todos me echan una mano desde que se enteró de la rodilla, está bien y tal, pero cada vez que entreno menos apenas puedo caminar. Voy a botarte algo y no te andes con rodillos. Todo esto que me está pasando ahora mismo, ¿crees que todavía puedo ganar el torneo regional del día que viene? Es todo cuestión de fortaleza mental. No, no estoy de broma, no estoy de body. Ya había dicho que he tenido tantos vías con rodeas, me lo hacía. ¡Uff! ¡Hostia! Chivo, respuesta jodida. ¡Vale, gracias! ¿Qué? ¿Qué? Domingo perdido Día perdido Pero muy perdido Día de la mierda A que bajones, ¿eh? Vale, con el tío este tengo que ser simple Y decirle que no me hace de correr ya Dime una alegría por favor No puedo hacer nada, tío ¿Quién me ha quedado con Maya? ¡Qué cagada con Maya! Bueno, a ver si se va a mejorar los días estos Bueno, las noticias he oído que un accidente nuevo llega a Oya Que está tremendo Si viene la lista el otro día ¿Por qué no estoy por primera, verdad? ¿Qué resistará? Si nos sentamos juntos tenemos que arrimarnos mucho por la compadre del libro En la 2F, a ver si luego lo vemos Vamos a tener un chico nuevo en la 2F, esa es mi clase ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pasa que ya no puedo hacer中 de la��록 Bueno, chico que lo te voy a dar ¿Qué pasa? No sé si te tienes que decirle a ti ¿Qué pasa? 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 ¡Qué pasa! No, 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 no. ¡Oh! ¿Hm? ¿Ikiinari Boku ni dame das si nante? ¿Nan gano? ¿Vacalo? ¿Sensei no va a ver? ¿Sensei no va a ver como una de las personas que no se han de igual a la gente para tener un buen equipo? Pero ¿Sensei no hay tema? Se entra en la persona ese, pues de hecho es peligroso Claro, escucha Tiene todo el mundo, solo porque te causas un estudio de nuevo no tenéis permiso por comportaros así y no se carmen, se quedará expulsado a la excursión de la semana que viene ¿estamos? bien, empecemos ¿dónde lo dejamos la última vez? ah, olvidadlo voy a recitar el libro esa fue yo quien encontró el cadáver pues no pienso repetirlo que ya todo el mundo así que no puedo olvidarme es lo que quieren aprender queréis copiar sobre un mochizuki o después al recreo o le preguntáis a él directamente ¿qué es lo que pasa? ně 時間ある aceptar que te dame ah ma technique car o toriko me中のとこ申し訳ないけど 職員室まで来てくれる 先行者続きなんかの書類の控えまたしたい あとはそうねぇ no 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 Ok, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Préximo también. 10 de noviembre. Quiero que Grillo vuelve hoy. Me alegra oír eso. Tengo que llevar razón. ¿Qué le voy a decir? Aunque no me sorprendía si no le interesa hablar. Tengo unas clases. Nos lo comes Shihiro y Junpei. Soy Kishimi. Me he perdido por contactar contigo sin previo aviso. Es mi intención obligarte, pero me pregunto si podrías venir a verme después de clase. Seriamente la doble en el proceso estudiantil, espero que no se moleste a mi veces. Tengo que recuperar el tiempo perdido en todos estos dos meses. Tengo que recargar el curso. ¿Vas para casa? ¿Te apetece que vayamos juntos? Vamos. Me gustaría pasarme por sitio. ¿Vas en la zona de tiendas? Sí. ¿Vas en la zona de tiendas? Sí. ¿Vas en la zona de tiendas? Ahora, está bien. No, pero eso no puede ser. ¿Vas en la zona de tiendas? Sí. Me gustan los clásicos, me gusta el manga, me gustan las revistas de cita de moda, no leo libros. No sé, me gustan las revistas de moda, me gustan las revistas de moda, no la otra vez. Oh, perdón, con una metada del lugar de un hombre de la empresa y la gente tiene que tener interés ¡Hasta la señora emana! ¡Támoslo ahí! ¡Sando bien! ¡Hasta la misma! ¡Kona mía de una parada de cosas como un hombre de un hombre! Y eso... No te hace sentir en mi vida Dime si te enojo ¡Kona! ¡Solo! ¡Kona! 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 Hoy... hoy he conseguido preguntarle a mi, a mi, a mi, a mi. Me... No me preocupes, tan niña de Takenosuka, por lo tanto, solo por la clase de mi, porque siempre me preocupas. ¿Puedes ver si así que lo pico? No tenía que haber preguntado No sé Esa es mi compañía ¿De qué? En 2 ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! Suena de volver a la presidencia, estoy muy cansada, he ido directo a su habitación sin decirlo de palabra, ¿está bien? ¿No me preocupa? Exactamente, puedo decir lo que siento responsable de lo que pasó Vamos a ver si ¿No? ¡Uf! Está. Desde el resto de los sitios, no. Usted, no. Por favor, Ariel esta noche. Espero de no tener ansiedad si es una mala época, así que gracias por tu tiempo ¡Vajos! Creo que estás ocupado, pero ¿tienes tiempo de acompañarme esta noche? Espero estar seguro de si sería capaz de ir solo. Me gustaría ir a la estación de la isla Puerto Montigo. ¿Qué pasa? Me gustaría ir a la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Mimir! ¡Salto! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? Quizás te murió el otro, ¿no? ¡No cuesta! Pero cuando yaó como dice Ashuzu, Age Para la palabra es nuestra propia vida? ¿De verdaderas a estar fuimos Bedas? ¿No teó mucha gente antes? Me tocó en época, me dano como a nosotros. Y come por la comida прост AF Jeremiah ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es eso? hay una residencia de moda attack con todo que se atrae entre manos 11 de noviembre el saludo con el nube, guapísimo, gracias a Miyazuki, no, es muy simpática y agradable, parece que tiene pasto, voy a echar el enlace a veras, justo me lo había pedido aquí vamos a ver, me ponte, me ponte, me ponte, me ponte y un pey no se igual pero en el momento ya debemos de quedar vamos a dejar aquí gente, vamos a pensar que hacemos en el siguiente y quedamos, y cuando podremos entrenar, vamos a ver poco es lo que hacemos una boca está muy baja y de todo si lo hemos dejado bastante es que el tiempo está recién el tiempo lo hemos cagado, lo hemos cagado ya esta un giro, valla 5 están muy parecidos bueno, esperamos a ver qué es lo que pasa espero que les haya gustado este día, si hay que hacer la exclusión que van a quedar para más muchas gracias adiós y 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